Mi vida, desde que he encontrado trabajo y estoy trabajando, que entré en Cruz Roja, ha cambiado pero al 100%. Yo me hacen una foto aquí el primer día que entré y me hacen una foto. Ahora la comparamos. No soy la misma. Es que no soy la misma. El trabajo es que te lo da todo económicamente. Que digan que digan es lo más importante. La salud, que dicen, sí, pero si no tienes dinero tampoco. Aparte para ti, como persona, ves que eres capaz de, con la edad que tienes, de hacer algo. Y la seguridad que te da, sobre todo, el dinero. Es que es hoy en día que sabes que vas a poder pagar tus facturas, vas a poder comer. Se pasa muy mal cuando una persona no, a ver, no tienes trabajo y ves que tengo dos niñas. Era horroroso, horroroso. Ya no te da una tranquilidad. Es que te lo da todo el trabajo. Que no sea que puedas vivir de renta. Pero aparte, como también digo una cosa, el dinero, pero también moralmente, es muy importante. Sí, psíquicamente es que es importantísimo. Es un cambio. No te das cuenta, pero llegas a casa, buscas ropa para ponerte. Son cosas que dices, hoy pues me he ido a comprar un pintalabios, es que parece tonto. Pues es verdad, lo haces, lo haces. Te empiezas a interesar por aprender cosas. Un minuto. Un minuto. Un minuto.